Música Jamás me había puesto a pensar En lo grande y en la inmensidad de tu amor verdadero Que llevó toda la iniquidad Y pagó la culpabilidad de todo el mundo entero Por nosotros dejó el cielo azul Vino al mundo para darnos luz Para darnos la vida Y de pronto empecé a recordar Vi de espinas su frente rodear Vi sus manos y pies traspasar Aquellos clavos Vi su rostro de amor y bondad Su costado y su espalda sangrar No aguanté y me puse a llorar Recordé que la Biblia dice que a los suyos vino y no le recibieron Que le despreciaron y le condenaron en aquel madero Y hasta fue molido Y azotes le dieron Recordé Que fue bofeteado, olido y maltratado Y le escupían la cara Y que por amor el peso de la cruz Llevó sobre su espalda Y ahí le clavaron Y aún así decía Perdónales Señor Por nosotros dejó el cielo azul Vino al mundo para darnos luz Para darnos la vida Y de pronto empecé a recordar Vi de espinas su frente rodear Vi sus manos y pies traspasar Aquellos clavos Vi su rostro de amor y bondad Su costado y su espalda sangrar No aguanté y me puse a llorar Recordé Que la Biblia dice que a los suyos vino y no le recibieron Que le despreciaron y le condenaron en aquel madero Que hasta fue molido Y azotes le dieron Recordé Que fue bofeteado, olido y maltratado Y le escupían la cara Y que por amor el peso de la cruz Llevó sobre su espalda Y ahí le clavaron Y aún así decía Perdónales Señor Perdónales Gracias.